Un ruido de pájaros predijo tu muerte y tu sangre dulce floreció en los malinches lloró la montaña y el pájaro león y el lucero en la aurora sembró el sudor de tu frente y creció encinical el amor, nuestra liberación capitán y timón, callacán de mi pueblo y seguís disparando con tus ojos azules emboscando al dolor sin temor a morir enseñando a matar a leer y a escribir con el ganto y pedró venjame un señor con raudales y claudia y...